A veces no se que es Invita a un director y le invita, no, no lo me asisto No, no lo he repetido, por favor Sí, sí, este no ato 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 Claro, porque en el 1 al 2 en el 2 Y por lo mismo se pega las cosas buenas, entonces pega No, no, no se pega Es lo mismo No, 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 no Dile que ahora es mi parte Y ya se pasa con ellos Hostia, saco las botellas de mi otra no No, 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 no No, no, no Sale así Alfonso Alfonso con las botellas